Muy buenas noches amigos de Último Minuto como cada fin de semana Wendy Mora trayendo esta serie de reportajes de investigación. Este tema es uno que nos atañe a todos y es que la violencia en todas sus facetas pareciera ser el pan de cada día en nuestro país. El siguiente caso es la historia de una expareja que se denuncia mutuamente por agresión dejando un gran trabajo de investigación que las autoridades deben de llevar a cabo para determinar quién es la víctima. Y nosotros como medio objetivo escuchamos lo que cada uno presenta en su defensa. Veamos. Los expertos definen al agresor con un perfil manipulador, dominante y con necesidad de poder, mientras que la víctima es quien presenta debilidad y vulnerabilidad. Ella me brincaba, se alteraba, me manoteaba. Me revisaba mi celular y me maltrataba verbalmente, físicamente, de todas maneras me maltrataba. Ruth Ester Rosado Casilla, de 19 años, y Smiling Ariel Vallejo Vicente, de 32, con una niña de un año en común, se denuncia mutuamente ante el Departamento de Violencia de Género de San Cristóbal. Porque él no me dejaba ahí a donde mi familia, yo siempre tenía que estar ahí en la casa. Ella me mojaba la ropa y me encondía el alma de reglamento que yo tenía por la policía. Según el oficial de la Policía Nacional adscrito a Dijeset, que se encuentra suspendido, la situación en la relación llegó a los límites en marzo y es cuando da el primer paso ante la Fiscalía, con una denuncia cuyo relato que consta en el acta con fecha 11 de marzo del presente año cita a eso de las 8.37 de la noche del 9 de marzo, mientras me encontraba en mi casa, en los gabinetes me percaté de que había algo extraño. Me fui de la casa, no quiero volver con ella, solo quiero una manutención para mi niña y una orden de alejamiento. En el documento se agregan las etiquetas violento culposo, agresión a personas y agresión física y notifica a las autoridades que su pareja Ruth se había llevado su teléfono celular. Yo tenía una conversación con cualquier persona y ella al otro día me mostraba esa conversación sin ponerle la mano a mi teléfono, yo no sabía cómo, pero me lo tenía intervenido y el Facebook también. Cuando tú violas la privacidad del otro, cuando tú intimidas ese espacio, eso es un tipo de violencia. Como resultado de la denuncia, la Fiscalía cita a Ruth Rosario y emite una orden de protección provisional a favor de Smiley. Ella, porque ella hubiese penetrado a la casa de mis padres donde yo me estaba quedando, yo fui porque ella violó la orden de protección que yo tenía. Ese mismo día que le dieron esa orden de protección, él fue y amaneció conmigo. El agente suspendido indica que al regresar a la Fiscalía para denunciar la supuesta violación de la orden de protección, estuvo esperando más de nueve horas sin ser recibida su denuncia. Fiscal Napoli Sandi Brioso no me quiso tomar la denuncia. Agrega que algunos comentarios sugieren la existencia de algún vínculo entre su expareja y este procurador, Napoli Sandi Brioso, quien en mayo había solicitado como medida de coerción la primera orden de arresto. Así que consultamos con Ruth cuál era la relación. Este señor no es ni mi amigo, no lo conozco, ni nada por el estilo. Claro está que cuando yo voy a la Fiscalía, él sí hace su trabajo como debe de serlo. Ante nuestra insistencia agrega. Yo he hablado con el fiscal por WhatsApp, pero en el tema de mi caso yo le pregunto a un magistrado en qué va esto, en qué va lo otro. Pero en nuestro proceso de investigación encontramos que también están agregados en la red social Facebook, algo que no es ilegal, pero que pudiera cuestionar la imparcialidad del fiscal. Acudimos al Ministerio Público en San Cristóbal luego de coordinar una entrevista que ofrecería la magistrada titular, quien a nuestra llegada delegó en la fiscal Belkis Tejeda, encargada de investigaciones en la Unidad de Violencia de Género, y nos pidió mover la entrevista para el día siguiente, que canceló por temas de salud. Como mencionamos, la historia de la Fiscalía inicia con la denuncia de Smailin el 11 de marzo, que según su abogado fue archivada en la Fiscalía en violación al artículo 260 del Código Procesal Penal. Pero es a partir de entonces cuando Ruth procede con varias denuncias en contra de este, que van desde forcejeo, agresión física, amenazas de muerte y con arma de fuego, hasta una denuncia por secuestro junto a su hija de un año de edad, incluyendo una aún más grave. Y yo escucho que la niña grita. Cuando salgo, le pregunto qué él está haciendo y lo veo con la niña con las patitas abiertas y la niña gritando. En esta entrevista, Ruth explicaba la denuncia de violación, pero en nuestra visita se mostró más tímida sobre el tema. Yo omití lo de la niña porque lo de la niña fue algo que incluso el expediente hasta los borrán porque el expediente ni siquiera está en la Fiscalía, que por eso voy a omitir esa parte. Pero será posible que la Fiscalía omitiera una denuncia que contiene acusaciones tan graves. Aún estamos en espera de la entrevista para conocer la respuesta. En el mismo reportaje, Ruth relata una supuesta primera agresión a la niña con apenas 11 días de nacida. Narra como Smiley en Vallejo la golpeó salvajemente hasta abrirle los puntos de la cesárea. Cuando yo di a luz a la niña con 11 días de parida, él me proponó una golpiza, me dio varios golpes, yo con una cirugía, una cesárea y se me abrieron dos puntos de la cesárea. Había llegado a las 6 de la mañana, había llegado borracho, cogió una cantina de agua y se la echó a la niña encima, la niña con 11 días de nacida. Cuando yo llegué, ella me echó agua encima, agua fría, para que vea todo el guardón de veras, porque cuando yo llegara, me echó agua fría desde que abrió la puerta. En nuestra visita, la versión es un poco diferente a la del primer testimonio. Y en ese forcejo con él, como yo lo que tenía era 11 días, a mí se me abrieron dos puntitos de la cesárea. Y entonces yo cojo una cosa de agua para retirárselo, porque me abrió mi punto. Entonces él me lo quita y se lo echa a la niña encima, que estaba en un moisés. Esta y otras acusaciones se describen en la más de siete denuncias que según nos explica Ruth, se registran en la Fiscalía de San Cristóbal. Ella misma no deja que la Fiscalía investigue. Ella es un caso tras un caso. Para eso, esta es unidad para atender a las víctimas. Yo puedo ir, no, unas 100 veces. Se han emitido tres órdenes de arresto contra Esmeilín Vallejo. Desde mayo hasta la más reciente, el pasado 13 de agosto, todas terminan en garantías económicas, que suman más de los 29 mil pesos que según la Contraloría devenga mensualmente la gente suspendida. Yo entiendo que ninguno han rendido el efecto porque los jueces están como minimizando la situación. Pero en el entorno familiar el caso no ha sido minimizado. No estamos destrozados con todo esto que está pasando porque mire, mire, dinero, todo lo que uno siente cuando oye eso, eso, por medio de comunicación, cada rato en la Fiscalía citándolo o un diarreto. Francia Vicente, madre de la gente suspendido, también explica cómo el caso ha afectado a su nieta de 11 años, hija del imputado. No estás rindiendo en la escuela, no tienes el comportamiento que tenía. La violencia en el núcleo de la familia, según los expertos, se refleja en los más vulnerables. Pero sí, afecta mucho un factor de riesgo para que el niño en un futuro ya sea víctima o agresor. Yo en ningún momento pensé que esa situación iba a llegar hasta donde está y que yo iba a estar pasando un proceso tan grande y siendo prácticamente agredida hasta por la misma Fiscalía. En nuestra breve conversación sin cámaras en el Ministerio Público, la fiscal nos explicó que Ruth ha rechazado en varias ocasiones las casas de acogida que le ha ofrecido el Ministerio de la Mujer para su seguridad según sus denuncias. Bueno, yo espero de la Fiscalía que ellos hagan lo que ellos tienen que hacer que es dar con quien está diciendo la verdad. Y aunque nadie conoce mejor la trama en una historia que los protagonistas, se hace muy difícil saber quién es abanderado de la verdad cuando las versiones son contradictorias. A mí me preocupa todo, a mí me preocupa mi salud, como yo estoy, porque yo me estoy cayendo a pedazos, mi mamá, los abuelos míos se están cayendo a pedazos. Yo entiendo que él debería estar preso, claro que sí, porque ya son demasiadas cosas las que él ha hecho. Los expertos explican que en algunos casos la violencia de género puede ser bidireccional, un peligroso acto donde el rol de ofensor y víctima concurren en ambos miembros de la pareja de forma simultánea o alterna. El hombre ejerce más la violencia física normalmente y la mujer una agresión verbal psicológica. Daniel Noel, psicóloga clínica especialista en terapia familiar con un máster en neurocriminología de la conducta agresiva, analiza estas imágenes del 2022 donde se muestra una escena entre Ruth aún en estado de gestación y el imputado Smiley en Vallejo. Lo que tú estás buscando es que yo te dé permiso, ¿qué es permiso? Permiso, 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 me voy para allá abajo, te digo, me voy para allá abajo, permiso, 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 sí, tú estás buscando problemas ahí hace rato, te dije, no mire, mira la pistola, no me la arrebató, te puedes tirar con ella, quédate con ella, quédate con ella, quédate con ella, quédate con ella, que hay una codependencia totalmente disfuncional, que se promueve mucho la parte de la violencia bidireccional, ambos tienen un rasgo temerario, principalmente ella me menciona que está embarazada, entonces si él le está diciendo que él le va a dar y ella sigue incitándolo, entonces ella no está pensando en la criatura ni en ella, de lo que pudiera llegar a pasar con la vida de ambos. Parece que la violencia puede ser un denominador común entre ellos, como lo es la orden de protección provisional, ambos la recibieron de la fiscalía, pero según sus testimonios ninguno la cumplió, algo que el ministerio público aún no puede verificar a ciencia cierta, y es que en el país muchas tragedias han tenido lugar con una orden de alejamiento de por medio, que para muchos es solo letra muerta. Es un simple documento que en la mayoría de los casos tiene que entregar incluso la posible víctima al victimario, y eso no evita realmente que esa persona con esa orden de alejamiento se acerque realmente a esa persona, porque si tiene objetivos claros de que la voy a matar y me voy a matar, ¿de qué importa este papel? Precisamente, en el Congreso reposa un proyecto de ley que establece el uso de dispositivos de vigilancia telemática en los casos de violencia de género que busca el seguimiento del cumplimiento de las medidas de protección mediante un sistema de monitoreo, cuya presentación puede ser en pulseras, tobilleras, brazaletes o cualquier dispositivo electrónico conectado a una red telefónica, como nos explica uno de los proponentes de la ley, Franklin Romero, senador de la República en representación de la provincia de Duarte. Este dispositivo que lo tiene tanto la mujer que lo tiene también el hombre y que va a estar controlado por un equipo que van a ver una pantalla o una alarma si hay un acercamiento. Es como el mismo grillete que se le pone a la persona de otros delitos para que puedan estar con prisión domiciliaria. Que si se alejan del radio diríamos 200, 300, 500 metros inmediatamente le manda un aviso. Entonces, si la persona tiene este dispositivo y la mujer lo tiene, la pantalla le presenta o la alarma le llega al equipo de acción rápida e inmediatamente pueden avisar a la mujer que se aleje pero también pueden llegar al lugar y evitar. Los primeros mil dispositivos serían donados al Estado. El proyecto fue aprobado en dos lecturas por la Cámara Alta pero está a medio camino pues aún se encuentra en la Cámara de Diputados. Si ellos deciden aprobarlo, conocerlo, tienen que enviarlo a la comisión y si la comisión da el visto bueno pues inmediatamente va al hemiciclo y si deciden conocerlo de inmediato en dos lecturas yo diría que en 30 días nosotros podemos tener esa ley. Una ley que sin duda se hubiese simplificado las investigaciones de la Fiscalía de San Cristóbal en este confuso caso que deja en entredicho paradójicamente la justicia del sistema judicial dominicano. Todo eso fue mentira. Nada de eso fue mentira. Cuando tú me quisiste acusar de que intenté violar la leña tú no amaneciste en donde tu madre ¿y yo dónde la madre mía? ¿y entonces? Pero si yo te voy a decir algo te voy a decir algo en son de paz en son de pelear ni nada de eso ok porque en son de paz ¿quién dice la verdad? ¿es Ruth? ¿es Smiling? ¿o ambos tienen verdades entre líneas? Y que no entiendo cuál es la necesidad de ella quererme hacerse daño si yo no le he hecho nada malo a ella ni a nadie de su familia digo que porque se odia Yo entiendo que en este caso la víctima soy yo porque solamente en la cabeza de él va a caber que la víctima sea él donde él era un hombre armado que más fácilmente me podía agredir a mí y darme un golpe a mí que yo a él mientras tanto la gran pregunta ¿el sistema judicial permite la revictimización a un hombre agredido o pone en riesgo de muerte a una mujer indefensa? La respuesta aún no la sabemos esperemos que pronto la fiscalía pueda explicarnos pero sobre todo logre definir el caso porque algo sí parece estar claro y es que ya sea de un lado o de otro la situación puede tener un desenlace fatal Muchísimas gracias por este reporte de esta manera concluimos esta serie de reportajes investigativos aquí en de último minuto no sin antes hacer un llamado de atención a las autoridades a poner coto a esta situación República Dominicana sigue enrostrando números alarmantes con relación a el tema de violencia de género y también de violencia en otros aspectos de esta manera ponemos punto final en la noche de hoy será pues hasta el próximo fin de semana cuando nos reencontramos en otro caso investigativo por aquí por de último minuto muy buenas noches